El compañero del Consejo de Comisión, visto el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal que tiene por objeto solicitar la debida autorización a los fines de proceder a la donación de parte de un inmueble al Sindicato de la Fuerza de Mercedes Buenos Aires, seccional federal, constante de 450 metros cuadrados aproximadamente y considerando que analizado el referido proyecto y mantenido una entrevista con los referentes locales adheridos a tal representación sindical de la seccional local, los miembros del cuerpo han acordado prestar conformidad modificando el proyecto original con el agregado de un artículo mediante el que se faculte al Ejecutivo Municipal a celebrar convenio con la representación territorial de dichos sindicatos para eventuales usos de actividades sociales, culturales, educativas, etc. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad Federal Entre Ríos, reunido en comisión, resuelve, aconsejar a los miembros del cuerpo de igual que forman parte, aprobar con modificaciones el proyecto en cuestión. Artículo 2 de forma por Consejo en Comisión Federal 21 de junio del 2023.